La distancia no se para, pero recuérdalo mucho que te amo Tengo ganas de mirarte en este momento Y recordarte que tú eres la que me roba el sueño Fui y te eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar Un cumpleaños tuyo es un regalo para mí Un año más de vida para ti es un año más de felicidad para mí Te agradezco a Dios por concederte un año más de vida Hoy quiero darte la gracia por existir Por ser como eres y por traer a mi vida tanto amor y tanta felicidad Feliz cumpleaños mi dulce princesa Que Dios te llene de bendiciones y mucha felicidad Que te acerque a tus sueños y que te regale más años de vida Para poder amarnos Te amo muchísimo mi hermosa Que tengo feliz cumpleaños Mi amor Mi amor Mi amor